¡Cumia! ¡Aira, aira! ¡Toga, toca! Siempre está pensando que yo la quiero La verdad es otra, ella es mi cielo Si supiera que yo no ponesa, si no está conmigo Sabe que la adoro, ella es mi mundo Y me hago sincero, es más profundo Sin embargo yo sé que a mi lado Yo la necesito Ella vive pensando que yo no la quiero Y que por otra que de amor te muero Siente que mi boca no dice verdad Ella vive culpable de tu raíces Ella nunca me ha visto pero se imagina Que tengo amantes en cualquier esquina Y esa que soy de aquel criminal que asesina Ella dice que soy fino amargo en su vida Si le supiera que soy dado por su ausencia Y rechaza su presencia Que es la luz de mi vivir Y que sin ella es la noche más oscura Y mi cama es piedra oscura No soy nada sin su amor Y esa que soy de aquel criminal que asesina Y esa dice que soy fino amargo en su vida Siempre está pensando Siempre está pensando que no la quiero La verdad es otra Ella es mi cielo Si supiera que hizo la pobreza Si no está conmigo Sabe que la adoro Ella es mi mundo Y mi amor sincero Es tan profundo Sin embargo yo sé que a mi lado Yo la necesito Si ella supiera que soy fino amargo en su ausencia Que rechaza su presencia Que es la luz de mi vivir Y que sin ella es la noche más oscura Y esta cama es piedra oscura No soy nada sin su amor Y que sin ella es la noche más oscura Que es la luz de mi vivir